Hay momentos en la existencia que se nos presentan y nos ponen a prueba como una trivia quizás, se despliegan posiblemente tres caminos o tres escenarios. Si fuéramos expertos en análisis de riesgo, podríamos decir que uno de ellos es un accidente, otro una crisis y el restante una verdadera ruptura. Tal vez podemos definir a un accidente en el fluir como una discontinuidad en lo cotidiano o un escenario probable o potencialmente conocido. Ya una crisis es un tipo de discontinuidad en nuestra realidad diaria mucho más seria y profunda, donde el proceso no es tan sencillo y puede deparar situaciones no esperadas. Ahora bien, si en nuestro transitar llegamos a un momento de ruptura, estamos seguramente ante un quiebre en la historia, un hito, donde siempre hay un antes y un después. Ejemplo, la llegada de los europeos a América, Hiroshima y Nagasaki, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín o el atentado a las Torres Gemelas. Hechos que sin duda marcan de una vez y para siempre nuestra historia, que quedan en la memoria, en las retinas y en el imaginario colectivo. En este complejo 2020, donde en situaciones normales estaríamos debatiendo la concreta tercera revolución industrial que incluye avances tecnológicos y el cuidado del medio ambiente, nos hallamos preguntándonos hasta cuándo durará esta incertidumbre de pandemia y confinamiento. Para ser accidente pasó de castaño oscuro. El mundo afronta una crisis de características inusuales, sin respuestas globales, con improvisación general, marchas y contramarchas y respuestas contradictorias. Mientras debiéramos estar, entre otras cosas, pensando solo como un ejemplo, en una cumbre que atendiera las inclemencias del cambio climático, se profundizan los enfrentamientos discursivos y comerciales entre Estados Unidos y China. Crece la tensión entre la India y sus países limítrofes. Se registran las bravuconadas entre Corea del Norte y Corea del Sur y China despliega medidas con tufillo a venganza contra Australia. Solo el tiempo y los hechos definirán a esta pandemia como disparadora de una crisis profunda o la piedra de un periodo de ruptura en el que habría que barajar y dar de nuevo. La crisis hay que transitarla y tratar de resolverla aún con cierta zozobra, de la mejor manera con los instrumentos ya conocidos. Las verdaderas rupturas son cisnes negros que nos llevan por territorios inexplorados donde escasean las certezas y reina la incertidumbre. No tenemos respuestas, pero seguramente es un excelente momento para reflexionar y hacernos las preguntas necesarias.